Hola a todos, yo soy Andrea León. Yo administro la página de Instagram y de Facebook que se llama La Dama Católica. Ya voy a cumplir este año ocho en redes sociales, específicamente en Facebook, que es donde yo empecé. Ya después hice el salto a Instagram. La verdad es que pues me gusta muchísimo más Instagram en el sentido de que es más fácil formar una comunidad, pero yo empecé en Facebook justamente porque pues en ese tiempo todavía no había muchos creadores de contenido católicos, entonces era un buen momento para empezar a crear ese contenido que yo quería ver. Y bueno, por gracia de Dios, yo nací en una familia católica. Mis padres fueron cooperadores salesianos y mi mamá aún pues digamos que colabora un poco con ese ministerio, pero mi padre ya no porque falleció hace unos seis años o cuatro, no estoy, no me acuerdo muy bien de las fechas. Pero, pero sí, gracias a Dios yo vivo en un país en donde la religión todavía tiene algunas libertades y algunos derechos. Entonces, por eso es que yo pude pues justamente crecer con los sacramentos a la mano, que fueron habituales y también otras prácticas de actividad religiosa. Mi familia siempre ha sido practicante, siempre ha intentado conservar la vida de gracia y asistir a la misa dominical, pero lamentablemente estamos dentro de un proceso de secularización muy fuerte. realmente vemos que el liberalismo está rampante en la sociedad y que muchos pueblos que antes eran cristianos ahora viven en la apostasía. Y pues como somos seres sociales, los seres humanos, todo esto nos va a afectar, ¿no? Entonces, en retrospectiva veo que aunque mi familia sí era bastante piadosa e incluso causaba un poco de escándalo en otras personas, pues tampoco es que fuéramos muy sabios o muy instruidos en la religión, ¿no? Mi primera etapa yo creo que vendría siendo la niñez hasta la adolescencia. Yo, como ya he dicho, pues recibí los sacramentos, yo hice la primera comunión a los nueve años y también la confirmación a esa edad. Pero lamentablemente tengo que admitir que pues sí tuve una mala preparación y eso que yo asistí toda la vida a colegios religiosos y en retrospectiva sí veo que pues me faltó mucha preparación. Yo creo que principalmente lo que se deja mucho de lado hoy en día en la evangelización es que tenemos este fin que es amar y adorar a Dios. Para eso fuimos creados, nuestros corazones no van a estar satisfechos hasta que no hayamos cumplido eso. Pero luego también viene el problema de que, claro, la gente dice, ¿no? Pues es que Dios es un espíritu, no lo vemos, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere? ¿Cómo lo vamos a conocer para amar? Y aquí viene la importancia de la iglesia católica, ¿no? Que cuenta con la revelación mediante sus dos fuentes, que es tanto la escritura como la tradición. Entonces, yo de niña la verdad es que también tenía muy mal concepto sobre qué era la iglesia y cuáles eran sus derechos y obligaciones. Yo me acuerdo que cuando yo era niña estaba en boga mucho lo del evento de Asís de Juan Pablo II y yo me acuerdo que, bueno, inconscientemente por eso yo tuve al final una visión bastante ecuménica en un muy mal sentido en el que yo creía que, pues, la religión no importaba, lo importante era la espiritualidad y tú la podías vivir como tú quisieras. Entonces, cuando yo era niña, pues la verdad es que la iglesia era algo más bien como cultural. O sea, yo era católica porque, pues, me había tocado nacer así, un poco similar a la cuestión de ser mexicana, ¿no? De que, bueno, pues es algo que te heredaron tus padres y ya está. Si es la verdadera religión, no, porque te puedes salvar en otras o cosas así. Y, bueno, pasaron muchos años hasta que yo me diera cuenta de que esta noción de la realidad estaba muy errada. Y avanzando un poquito, ya en mi adolescencia es cuando yo empecé, pues, todas estas cosas de rebeldía. Y es que hay un libro muy bonito de Monseñor Dijamertot que espero digitalizar pronto, nada más que no tenía tiempo, que se llama La joven creyente. Lo pueden conseguir en librerías de segunda mano. Y ahí explica muy claro que conforme tú vas creciendo, pues, tu fe tiene que ir madurando, ¿no? Y obviamente que las personas que se encargan de tu educación tienen que darte, pues, una dirección. Pero finalmente eres tú, con tu voluntad plegada a la de Dios, la que tiene que seguir creciendo en santidad, ¿no? Lamentablemente, pues, esto en mí no se dio, y repito, o sea, es esto de que vivimos en un mundo muy secularizado, ¿no? Realmente muchas personas en lo último que piensan es en dar gloria a Dios con sus acciones. Todos estamos como que inmersos en esta espiral materialista en donde solamente cuentan nuestros logros humanos, en donde creemos que solamente mediante esa forma podemos, pues, crear un mundo mejor. Entonces, sí, justo en la adolescencia es cuando mi fe ya no madura, porque, bueno, yo un poco la sociedad, un poco la educación, un poco que, pues, mis propios vicios se estanca. Y entonces a mí muchas cuestiones como que las dejo de entender, ¿no? Por ejemplo, también una de las cosas que en ese tiempo me causó mucha incomodidad es la nueva liturgia. Porque más o menos en ese tiempo mi familia sufrió un cambio, y es que yo de una ciudad me tuve que mudar a un pueblo. Y los pueblos, la verdad, pues, tienen costumbres muy diferentes, y las misas también eran muy distintas. Había muchísimos más abusos litúrgicos, sobre todo referentes a la música. Sí me llegó a tocar misas en donde las canciones tenían este tono y compás propios de música regionales de México. Entonces, a mí eso no me gusta, y todos esos abusos, pues, hicieron que la misa dejara de gustarme. Y sobre todo yo creo que a nivel inconsciente me dieron a entender que tú puedes adorar a Dios como se te dé la gana, que no hay reglas, que no hay maneras. Lo cual, pues, claro, es una noción muy errada de la realidad, ¿no? Porque, digo, Dios nos dio la revelación mediante, pues, los profetas, mediante su Hijo, mediante los apóstoles. Él nos dice cómo quiere que lo adoremos para que al final le salgamos con que no, no voy a hacer lo que tú quieres, no voy a hacer lo que yo quiero. Pero bueno, eso a ver si lo retomo conforme vaya avanzando. Pero sí, es en la adolescencia donde mi fe, pues, se estanca y me empieza a resultar muy incómoda. Porque por un lado no encuentro todas las respuestas a las interrogantes que van haciendo cuando, pues, vas creciendo, ¿no? Cuando vas madurando de la infancia a la adolescencia y a la adultez. Y por otro lado, algunas respuestas que me daban de parte de la religión me resultaban poco satisfactorias. Y esto es porque yo, aunque reitero que crecí en colegios religiosos, la verdad es que la instrucción religiosa era muy mala. Yo me acuerdo que una vez en pleno miércoles de ceniza, cuando aquí en México todavía era mandatoria la abstinencia de carne en su totalidad, hace poquito reformaron la regla, pues, las religiosas, las madres, en su cafetería no tenían problemas en ofrecer carne. Y, o sea, no me estoy refiriendo a primaria, ¿ok? Me estoy refiriendo a preparatoria y a secundaria en donde se supone que ya tienes uso de razón y ya este tipo de reglas de la abstinencia y del ayuno ya empiezan a aplicar. Entonces, pues sí, yo era una persona muy ignorante, aunque yo creía que no, porque, bueno, mi familia era una de las pocas que sabía rezar el rosario. Siento que también eso me afectó. Muchos de mis compañeros de escuela venían de, pues, familias que eran muy indiferentes a la religión, como que lo veían algo que era propio de abuelos o de personas de otro tiempo, pero que hoy en día ya teníamos esta libertad de deshacernos de esas normas. Y, bueno, eso también afecta, ¿no? Porque, al final de cuentas, es el medio en donde te envuelves. Y si no te dan las herramientas necesarias como para afianzarte en tus principios o como hábitos específicos que te ayuden a la actividad, pues es muy difícil perseverar. Y, al final de cuentas, te ves arrastrada por ese medio. Entonces, fue durante la adolescencia en que yo empecé, pues, a dejar de frecuentar los sacramentos, también como a dejar de considerarme católica. Incluso por un tiempo, pues, lamentablemente, sí como que empecé a coquetear con el protestantismo, porque a mí me parecía lo mismo, pero muchísimo más fácil, en el sentido de que no tenías tantas acciones externas. Entonces, por ejemplo, pues, la confesión, ¿no? Y es que también eso es otra cosa con la que yo empecé a sufrir mucho cuando me mudé a este pueblo. Es muy difícil conseguir. Bueno, era muy difícil conseguir en ese tiempo sacerdotes que te confesaran. Entonces, pues, a mí el rito cada vez se me hacía más incómodo, ¿no? Y aparte como que no lo entendía bien, porque, les digo, yo tenía esta noción de que la iglesia, pues, o sea, tenía autoridad, pero solamente sobre sus cieles, ¿no? Sobre todo el mundo, y no sobre toda la sociedad, y mucho menos sobre el resto de los seres humanos. Entonces, empecé a dejar de frecuentar los sacramentos. Yo creo que la adolescencia fue la etapa en donde experimenté la mayor tibieza de mi vida. De repente, como que me entraban escrúpulos, y decía de que no, es que, o sea, yo sí quiero amar a Dios, yo sí quiero adorarlo. Entonces, me acercaba otra vez, ¿no? Pero nunca perseveraba. Y luego, a raíz de esto, bueno, yo siempre he tenido este amor por la lectura, ¿no? En mis recuerdos de la infancia, muchos son compartidos con mi mamá, con mi padre, en donde ellos me leían, pues, cuentos, historias bíblicas, o también con mis hermanos, que me llevaban directamente a paseos, y después a la librería a comprar, pues, ejemplares. Y fue en la adolescencia en donde yo empecé como que a buscar más allá de mi cultura y de mi religión respuestas. Y así es como empecé a explorar más la literatura. Desde luego que la literatura es un medio muy sano, pues, de educación y también de cultura. Pero, pues, hay de todo, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis amigas me recomendó este libro del naturalismo francés que estuvo fatal y nunca lo acabé, que es el de Nana, de Emilio Sola. Y, pues, así, ¿no? Muchas cosas se ven en la literatura que incluso son muy anticristianas y, sobre todo, mellan o quieren mermar la autoridad a la Iglesia Católica. Entonces, es en este contexto en el que yo me voy alejando cada vez más. Pongo un blog de literatura porque, pues, como ya les he contado que vivía en un pueblo, pues, aquí los eventos culturales a veces sí eran muy pocos, ¿no? Entonces, yo no tenía suficiente campo como para relacionarme con otras personas interesadas en la literatura. Entonces, pues, dije, nada, me hago mi blog. Porque, aparte, ya había muchos ejemplos, sobre todo de España, en redes sociales, en donde ponían su blog de literatura. Yo, en ese principio, pues, sí quería solamente dedicarme a hablar sobre los clásicos. Pero es lo mismo, el medio te absorbe y, al final de cuentas, terminé trabajando con editoriales que, bueno, ya lo vemos, ¿no? Los bestsellers no son precisamente la cosa más sana del universo. Y, justamente, por ese tiempo estaba en boga el auge de la literatura juvenil, con Crepúsculo y con otras cosas. Yo me acuerdo que una de las sagas más populares que estaba en esos mundos literarios era Cazadores de Sombras y ahí abiertamente tiene un personaje homosexual. Y nadie batió una pestaña por eso. O sea, ya estaba súper normalizado de que tú debías de vivir y dejar vivir y encontrar la felicidad de la manera en que se te antojara. Entonces, pues, mediante este tipo de literatura moderna y contemporánea es que yo empiezo a aceptar, pues, cosas anticristianas, ¿no? Como el divorcio como algo bueno, las relaciones prematrimoniales como algo de liberación, los métodos anticonceptivos como algo necesario para evitar truncar tu proyecto de vida. Con lo que las dos cosas con las que nunca estuve como tan de acuerdo o que hasta cierto punto mantuve como principios era, pues, negarme a la sodomía, aceptar la sodomía como algo bueno y, desde luego, el aborto. Entonces, este, de hecho, yo creo que parte de mi tibieza acabó gracias a una de las sagas de literatura que yo leía, no esto de Cazadoras de Sombras, porque, como sé, aquí te presentaban el personaje como alguien más, ¿no? O sea, vivía su vida y ya está. Si estás de acuerdo, pues, nos da igual y si no, también. Pero hubo otro libro y es lo que a veces me, ¿qué nos puede decir? Me impresiona de los padres de familia, porque sí he visto que están súper en contra de Harry Potter y la verdad es que creo que eso ya está un poco pasado de moda. O sea, por favor, ya vean lo que está en las librerías. Eso ni por asomo es lo peor que sus hijos podrían estar leyendo. Porque esta otra saga de libros también era como para jóvenes, no tanto como para universitarios, sino como para de secundaria o así. Y eran los libros de Percy Jackson en donde, pues sí, o sea, claramente se hace una apología a las relaciones de sodomía porque, según esto, están basadas en el amor y nadie te puede decir a quién debes amar, ¿no? Yo creo que eso a mí realmente me afectó porque empecé a darme cuenta de que incluso estos principios que yo tenía como inamovibles y seguía por ese camino, podía llegar a cuestionármelos y a negarlos, ¿no? A negar de que la sodomía está mal o que también el aborto está mal. Y la verdad es que sí me dio algo de miedo. Por ese tiempo también mi hermano había estado investigando un poco más sobre la tradición, porque recordemos que en su momento la decisión del entonces Papa Reinante Benedicto XVI de que cada dios estuviera su iglesia con misa tradicional, pues fue bastante controvertido. Y a raíz de esa controversia es que a mi hermano le empezó a llamar la atención pues todo lo que era previo al Concilio Vaticano II, ¿no? Porque también es algo con lo que me enfrenté cuando iba creciendo, que la gente como que... Justo también lo comenta a Benedicto XVI que dice que hay un ambiente de ruptura en el que nada más aceptan lo nuevo, lo posconciliar o incluso ese concilio y lo anterior como que lo van dejando. Entonces, pues sí, es a partir de eso que mi hermano empieza a interesarse más por la antigua liturgia y a profundizar más en la doctrina de la iglesia. Para este punto yo también ya empecé a bastiarme como de vivir sin un propósito, ¿no? Como solamente entregada a mi propia felicidad y satisfacciones e incluso logros humanos. Entonces, pues empecé a interesarme por lo que él leía. Todos en casa empezamos a cambiar gracias a que él nos empezó a instruir mejor. Y así es como llegamos con el Padre Pío. Y bueno, el Padre Pío que no quiso aceptar celebrar la misa nueva. El Padre Pío que les mandaba a las mujeres vestirse con falda. El Padre Pío que también, pues en su tiempo las mujeres utilizaban velo. Y fue precisamente el ejemplo de este gran santo de cómo él era realmente radical en el buen sentido de la palabra en el que, o sea, él va a fondo de las raíces y las vive que mi familia empezó a cambiar. Desde luego, como buenas mujeres de nuestro tiempo nosotras no éramos feministas militantes pero sí teníamos muchos conceptos de ahí. Y pues poco a poco fue todo este proceso de empezar a vivir mejor la feminidad, ¿no? A darnos cuenta de que el igualitarismo pues no es algo cristiano que Dios tiene un plan para hombres y para mujeres y que precisamente de estas diferencias es que la sociedad se nutre. Entonces, pues sí, empezamos a utilizar falda más seguido no íbamos a misa ya en pantalón ni utilizábamos el velo y ya parecía que que estábamos acercándonos más a Dios, ¿no? Pues finalmente cuando empezamos a ir a misa a diario y cuando yo también empecé como que a acercarme más a la vida de gracia porque antes era como que bueno, tengo estos meses en los que me apetece confesar mi comulidad pero el resto del año no. Y en medio de todo esto es que toda la familia hace la consagración a Jesús por María según el método monformiano y yo creo que esto definitivamente fue un parte de aguas en mi vida. En ese momento no me di mucha cuenta pero fue justamente cuando empecé a buscar más y algo muy curioso es que más o menos por ese tiempo yo empecé a releer El Señor de los Anillos lo había releído con 14 años y luego lo releí con 18 o 20 y también me ayudó porque me di cuenta que ahí había principios fijos los personajes practicaban todas estas virtudes heroicas la lucha entre el bien y el mal se daba de una manera muy patente y yo que estaba tan hastiada de las medias tintas pues me pareció fenomenal yo recuerdo haber pensado en ese entonces que a mí me hubiera gustado pues encontrar en este mundo algo similar algo por lo que pues luchar aunque no hubiera esperanzas y algo con lo que comprometerme no fue hasta mucho después que lo encontré pero bueno, ahora vamos allá después de esto de que nos empezamos a empopar más de la doctrina cristiana mi hermano empieza a enfermarse la verdad es que hubo un montón de diagnósticos médicos la mayoría errados y para cuando al final tuvimos pues una aproximación de lo que realmente era ya era demasiado tarde resultó ser un cáncer de estómago y pues falleció muy rápido entonces pues fue un gran shock para toda la familia y esto pues también fue bueno en ese momento no lo sabíamos, ¿verdad? pero sí nos ayudó pues a unirnos más y sobre todo a encontrar la religión más dulce, ¿no? porque al final de cuentas tienes este confort de que algún día te vas a volver a ver con tus seres queridos porque pues está esto de la iglesia triunfante, ¿no? y así es como esto otro parteaguas en mi vida ya con 22 años más o menos me acuerdo que pasó algo muy curioso porque porque mi hermano siempre quiso asistir a misa tradicional pero realmente nadie le hizo caso a Benedicto XVI cuando pidió que hubiera una una capilla de misa tradicional en cada diócesis en la nuestra no había entonces él nunca pudo asistir en vida a una misa tradicional pero fue muy curioso porque justamente en el mismo mes en el que él muere en una de las fiestas más importantes para la familia como salesianos un 24 de de mayo nos invitan a nuestra primera misa tradicional y justamente porque vieron a mi hermana con sus niñas que fue a misa con velo a misa nueva y entonces la señora dijo oye pues yo veo como que ya que estás usando velo como que te puede interesar venir a misa tradicional ¿qué te parece? y ahí fue cuando empezamos a conocer todo esto de la tradición ¿no? y de cómo eran las cosas antes y también la crisis que estaba enfrentando la iglesia ¿no? y de esto pues también han hablado incluso los mismos papas ¿no? como Pablo VI también se quejó en su momento de que el humo de Satanás había entrado en la iglesia luego también tenemos el testimonio de Pultón Shin cuya una de sus hijas espirituales que se convirtió gracias a él admite haber infiltrado muchos comunistas en los seminarios entonces bueno asistimos a esta primera misa tradicional y ahí fue donde yo personalmente encontré que todo hizo clic o sea es como un lado del catolicismo que yo nunca había experimentado antes y sobre todo algo por lo que yo realmente estaba dispuesta a vivir y a morir ¿no? como los personajes del Señor de los Anillos y y ya conforme fui aprendiendo más de la fe gracias también a toda esta bibliografía buenísima que me ofrecieron los sacerdotes en misa tradicional es que pues voy dándome cuenta que la realidad es mejor que la ficción y que la iglesia católica es muchísimo más este preciosa que cualquier fantasía ¿no? este y bueno luego ya también un poco acercándome más a Tolkien pues ya te das cuenta de que él era católico devoto y cómo pues la religión realmente influye en sus obras ¿no? y en sí en toda esta idea de la belleza y de la verdad entonces pues a partir de ahí es donde yo me replanteo realmente si seguir con mi blog de literatura y me di cuenta de que yo tenía que pues empezar a ser como que más coherente ¿no? pero sí me daba miedo porque yo sabía que las personas pues no iban a entender esta conversión entonces lo dejé el blog de literatura durante mucho tiempo después de que muere mi hermano otra vez nace esta intención de pues ahora sí que de compartir ¿no? toda esta belleza que llegó a mi vida y me di cuenta que justo estaba la oportunidad en redes sociales porque no había muchos creadores de contenido entonces es cuando empieza la Dama Católica la verdad es que el título en sí pues solamente se refiere a este ideal de mujer ¿no? que sirve a la Santísima Virgen como súbdita y que se inspira en ella para todo y yo creo que es importante el concepto de Dama especialmente en una sociedad en que ella es bastante grosera porque finalmente la caridad se va a expresar mediante actos y los buenos modales y la cultura siempre van a ser unos muy buenos medios para pues justamente ¿no? practicar la caridad y también fomentar la fe en los demás entonces así nace esto en Facebook yo me acuerdo que mi tirada inicial era hacer un blog de bueno no de literatura pero un blog ¿no? porque pues ya tenía experiencia con eso pero también me di cuenta que en el campo de la feminidad como que yo no sabía mucho entonces dije no mejor primero investigo y ya después sigo trabajando en el blog el blog al día de hoy está más o menos en construcción pero todavía no está totalmente terminado sin embargo sí estoy contenta de todo lo que se pudo lograr en redes sociales gracias a las comunidades tanto de Facebook como de de Instagram este gracias a estos sacerdotes de la fraternidad sacerdotal San Pío X es que yo encontré los primeros libros de Monseñor Tijamertot que justamente son la joven de carácter y energía y pureza y yo empecé a entender mejor pues como debería de comportarse una señorita ¿no? la verdad me hubiera encantado leer esos libros durante la adolescencia pero pues me llegaron algo tarde y por eso es que a mí me interesa mucho en mis redes sociales justamente la promoción de todas estas lecturas sanas de lecturas que realmente te pueden facilitar una vida de santidad porque lamentablemente entre nuestros días se da mucho este error y muchos otros desde luego creo que hoy en día se cumplen todos los que están listados en el sílabus y la gente los defiende como derechos humanos pero se da mucho esto de que la gente cree que la religión debe vivirse en privado e interiormente lo cual no es cierto ¿no? y eso es uno de los de los ¿cómo se puede decir? una de las polémicas que más me ha afectado porque pues parte de de la feminidad es justamente lo que dice Alice von Hildebrandt ¿no? de que las mujeres tienen la llave del corazón de las sociedades y también una importancia educativa muy grande porque finalmente ellas son quienes civilizan a las sociedades entonces en el momento en que ellas empiezan a relajar la práctica de las virtudes y yo creo que la más grotesca es la inmodestia es que las sociedades pues van mermando en su cristianismo y en su educación entonces por eso es que me pareció muy importante en ese entonces como empezar a hablar de la modestia y también empezar pues a hablar de este poder de las mujeres ¿no? que no es igual al de los hombres pero eso no es exactamente algo malo es solamente que pues eso ¿no? Dios es un Dios al que le gusta el orden y nos ha puesto diferentes cosas a cumplir esto no quiere decir que ninguno de los dos sea menos simplemente que pues estamos llamados a cosas diferentes porque nosotros le podemos aportar a la sociedad algo que el otro sexo no puede y así es como empezó mi mi peregrinaje en redes sociales pero ya del lado del catolicismo también recuerdo que en ese tiempo aunque sí había blogs o personas que hablaban de la modestia la verdad es que sí es una modestia pues muy adaptada a los a las exigencias modernas del mundo en el que pues casi que te dicen de que mientras no enseñes nada de tus partes pudendas pues tú sigues siendo modesta y viendo un poco de historia de la moda viendo un poco las sentencias de los doctores de la iglesia de los padres de la iglesia te das cuenta de que la modestia cristiana siempre ha sido un poco más exigente precisamente porque entiende mejor que nadie la dignidad del cuerpo humano y como estamos llamados a glorificar a Dios con él entonces pues sí definitivamente gracias a Dios que me puso los medios necesarios para mejorar yo creo que una de las este ¿cómo se puede decir? de las vivencias más fuertes en los inicios de mis veintes o bueno a mediados de mis veintes fue definitivamente un retiro ignaciano los sacerdotes con los que yo asisto a misa tradicional hacen los retiros ignacianos y tienen esta modalidad que se las enseñó un jesuita que no son de 30 días como tradicionalmente porque bueno sabemos que que nuestro mundo nuestra realidad pues no nos dejan tan fácilmente irnos a de retiro 30 días entonces ellos tienen uno que es de una semana si mal no recuerdo de 5 o 6 días y ahí fue donde yo tomé mis ejercicios ignacianos y la verdad es que fue una experiencia muy curiosa porque me di cuenta de que yo no estaba muy acostumbrada a la mortificación estos retiros ignacianos es cuando tú sencillamente te comprometes a un voto de silencio bueno no tanto voto pero a guardar silencio durante todo el tiempo del retiro y sobre todo hacer mucha meditación según el método ignaciano que pues es esta oración mental en donde tomas un tema y lo analizas a la luz de la fe y luego te propones propósitos de acuerdo a él es muy cansado meditar aunque ustedes no lo crean uno parece que pensar no cansa pero en realidad sí y luego también fue el hecho de que pues las instalaciones no eran la cosa más cómoda del mundo entonces sufrió mi cuerpo sufrió mi mente me cansé mucho pero la verdad es que sí me ayudó a fortalecerme espiritualmente realmente son unos ejercicios estupendos como yo en mi época literata atea consumí muchos libros pues yo tenía repito muy desensibilizado el tema de la pureza entonces cuando me quise acercar a Dios pues o sea eso fue una lucha inmensa porque en todos lados hay quieras que no escenas impúdicas escenas de alcoba un montón de mujeres que no se visten bien entonces a partir de ahí fue cuando realmente empecé a ganar las luchas contra la impureza cuando empecé a entender que la mortificación era necesaria que debía de privarme de libros de series de películas de entretenimientos incluso de compañía porque si no guardaba mis sentidos si no mortificaba tanto pues el alma como el cuerpo no iba a poder perseverar entonces también me sirvió mucho y así gracias a Dios el mismo medio que me perdió que fueron los libros después me me sacó de ese abismo porque ya empecé a leer un montón de de santos bueno no un montón de santos pero sí un montón de libros piadosos ¿no? yo creo que a los dos que más les agradezco la instrucción religiosa que me dieron fue a San Alfonso María de Ligorio y a San Francisco de Sales lo cual se me hace muy curioso porque pues los salesianos también son en honor a San Francisco de Sales entonces todo se conecta pero sí realmente el libro que más me impactó y que también me ayudó mucho a perseverar en la vida de Gracia fue el de preparación para una buena muerte de San Alfonso María de Ligorio y bueno ya se dio la oportunidad de de que llegaran muchos seguidores poco a poco la verdad me impresiona la cantidad de personas que están dispuestos a compartir conmigo lo que voy aprendiendo y lo que voy leyendo pero me hace muy feliz pues realmente tener esto para compartir y que ellos lo aprecien la verdad yo creo que la Andrea que tenía su blog de literatura nunca hubiera imaginado que había vida más allá de lo normal que es lamentablemente pues este ambiente de apostasía que se vive en todos lados y pues sí ahora ya una de las últimas devociones en las que he crecido es el la devoción al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María es muy curioso porque yo me acuerdo que mis colegios de de monjas este tenían se supone este tipo de obligaciones para con ellos porque uno era justamente como que retomaba el mensaje de Fátima y el otro sí está la orden religiosa que tenía mi colegio era de una mística de México que también recibió mensajes del Sagrado Corazón de Jesús intenté conseguirlos me puse en contacto con la casa principal de colegios pero no no me pudieron proporcionar las visiones tengo entendido que el libro existe con la recopilación de ellas pero pues eso no sé cómo conseguirlo entonces aunque estas devociones habían estado en mi vida como que finalmente pude ponerlas en práctica durante estos últimos años y la verdad es que he experimentado un gran consuelo con ellas y también mucha fortaleza porque bueno es lo que dicen grandes maestros de moral cristiana que muchas veces los seres humanos como que perdemos un poquito de vista nuestro fin creyendo que es el de la santidad sino que es mucho más sencillo o sea solamente te piden amar y adorar a Dios y vaya es mucho más fácil amarlo que de hecho estar pensando en cómo ser perfecto ¿no? muchas veces también se necesita mucha humildad para entender que a pesar de que hagamos nuestro mejor esfuerzo pues seguimos siendo seres falibles pecadores con esta gran herida el pecado original en el que todas nuestras potencias están como que obnubiladas y es una constante lucha pero entender que debemos amar a Dios y pues ya siento yo que hace más sencillas las cosas y ese es el fin de mi relato yo creo justamente con una gran cereza en el pastel que es la devoción al sagrado corazón de Jesús ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.